Claro, todos los chismes. Todos los chismes y hay cositas que por ahí uno no se entera. Sí, claro. Nosotros vivimos en un frasco, vaquita. Nosotros vivimos en un termo. En un termo. Tú nos diste, Lagarto. Y no nos enteramos de nada. No nos enteran de nada. Por eso venimos acá. Y bueno, por eso está el asesor también, ¿no? Que viene a traerte las novedades. Bueno, yo te traje muchas cosas que tienen que ver con parejas. Con parejas. Sí, porque parece que se han reconciliado algunos, están saliendo otros nuevos. Así que bueno, te cuento que una de las primeras reconciliadas, que también se separó, volvió, se separó, volvió, no es Fede Bal con Laurita Fernández. Quedate tranquilo. Flor Viña con Nico Chato. Mirá. Mirá vos. Volvieron. ¿Te acordás de esta parejita? Sí. Que la rompe o la rompía también en YouTube, en Instagram. Una pareja millennial. Bueno, han vuelto, han decidido darse otra oportunidad y ella lo reconoció. Ella estaba muy enamorada de él. Así que bueno, felicidades. Felicidades. La que también estuvo publicando fotos oficiales, porque son las primeras fotos donde oficializa, valga la redundancia, su relación, es Cande Tinelli. Cande Tinelli con un empresario, un empresario de ropa muy reconocida, Luca Bonomi. Ahí la vamos a ver en la primera foto, donde ellos ya se están besando y ya están oficializando su amor. Ahí está. Él es un empresario textil. Esta es la hija de Marcelo Tinelli, ¿no? Él es la hija de Marcelo Tinelli. Está saliendo desde hace ya unos meses con este empresario textil, de una marca muy conocida, que empieza con K. Ah, ah. De mujer. De mujer. Sí, sí, sí. Bueno, han oficializado su amor. Vamos a ver cuánto dura, ¿viste? Bueno, ojalá que dure mucho. Ojalá que dure mucho. 26 años. Wanda Nara está en un safari con... Con su marido Icardi. Con su marido Icardi. Icardi. Está en Sudáfrica y dice que Icardi estaba haciendo un par de cosas y vio cómo muchos monos miraban a su mujer. Entonces decidió sacarle una foto. Esta foto donde se la ve a Wanda Nara desnuda, mirando así la selva y capturó este momento y publicó cuando vi que muchos monos estaban mirando a mi mujer, bla, bla, bla. Sarasa, Sarasa. Bueno, y le sacó la foto. Claro, los monos estaban haciendo la suya, mirá. Son curiosos. Son curiosos. Son curiosos. Claro. Son curiosos los monos. Son curiosos los monos. Sí, sí, sí. Claro. Imagina, la vieron a la chica. La vieron ahí en paños menores y se asomaron. Claro, mirá. Y hay otra foto donde se ven los monos. Son varios monos, ¿eh? Mirá vos. Sí, sí, sí. Bueno, ahí está Wanda con Icardi. Ella es la mona, me dicen por acá. Sí. Por otro lado, Nicole Neumann. Nicole Neumann no lo blanquea todavía, pero ya hay fotos. Ya tiene novio. Está saliendo, sí, con... Ayer lo hablábamos, es el ex de Jimena Varón, no del potro. Ah. No, no, del potro. Del jugador de fútbol. Tampoco Daniel Osvaldo, no. Se llama Tassín, es un... El apellido de Tassín. Es un muchacho que tiene un hijo de nueve años, estaba soltero hace unos días. Matías Tassín, es empresario también. Muy bien. Y está saliendo con ella. Le preguntaron a los Martín Fierro, dijo, no, nos estamos conociendo. Nos estamos conociendo, está bien. Bla, bla, bla. Y algunos rumores dicen ya que Jimena Varón les dio la bendición a ambos. Muy bien, bárbaro. Y por último, Mariana Nanis. Mariana Nanis que se presentó en un lugar donde iban a presentar un libro por los 50 años de separada o así, o a los 50 me separo. Es de una amiga de ella y le preguntaron por canigia y se re enojó. ¿Se enojó? Sí, se re enojó, me escuchó. A ver, a ver, a ver. Mariana. Sí, dijo que no está en bancarrota y que... Y que no se separa. Y que no se separa y que quería entrar a comer un pedazo de sushi. ¿De sushi? Sí, un pedazo de sushi. Está... Está rara, ¿no? Ya tiene sus años, ¿no? Sí. Se le nota. Ella es más grande que el pájaro. Y tiene... Un poquito más grande. Sí. Sí, sí, sí. Tiene un par de años más, sí. Miramos el pajarito. Sí, sí, sí.